¿Qué es lo que se puede hacer para los gurners? Para los gurners, sobre todo, es importante que tomen suficiente distancia cuando están haciendo deporte. Porque cuando una persona está parada, es suficiente una distancia de un metro y medio o dos metros. Pero cuando estás en movimiento, tú dejas pequeñas gotas de la respiración en la zona detrás tuyo. Entonces, cuando estás corriendo, tienes que mantener distancia de unos 10 metros entre un runner y otro runner, atrás de la persona. ¿Qué es lo que se puede hacer para los gurners? La gente que ha tenido una infección, si la infección es leve o moderada, no van a tener muchos problemas. Entonces, la gente tiene que empezar a hacer ejercicio poco a poco, escuchando bien su propio cuerpo. Y cuando notan que aguantan bien entrenar, pueden aumentar un poco el entrenamiento, pero va a costar tiempo. La gente que ha tenido un cuadro más grave, capaz que van a tener problemas más continuados después de pasar la enfermedad. Incluso hay un grupo de gente con una enfermedad grave que van a tener problemas crónicos. Y lo van a tener o lo van a notar cuando hacen deporte más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!